hola muy buenos días muy buenos días amigos de práctica test Anthony por acá otra vez ya nos conectamos nuevamente esta vez para analizar el tema diez del libro del nuevo conductor buenos días Yolvis y acá estamos nuevamente buenos días Nayadeh entonces como les comenté hace un rato vamos a analizar el tema diez el último tema del libro del nuevo conductor que trata de las informaciones importantes ya dice ahí Ángela hola consulta profe me puede explicar el tema que en la municipalidad no existen las opciones multirrespuestas por favor como que se elige una solo una a ver voy a leer de nuevo dice me puede explicar el tema de que en la municipalidad no existen las opciones multirrespuestas por favor ah claro sí en la municipalidad no hay las preguntas que nosotros vemos acá que son que tienen más de una respuesta correcta esto lo hacemos acá nosotros porque antiguamente era así y obviamente para para facilitar el aprendizaje también pero en la municipalidad no va a encontrar no se va a encontrar ya con preguntas multirrespuestas si con preguntas de doble puntaje como les decía hace un rato preguntas de doble puntaje como los temas de doble puntaje puede ser alcohol y drogas velocidad y sistemas de retención infantil esas van a ver tres preguntas en su examen que van a tener doble puntaje que van a tratar de los temas que le comenté recién ya por eso son treinta y ocho puntos ya de treinta y cinco preguntas van a ser treinta y ocho puntos y claro nunca va a tener que escoger más de una opción en la municipalidad esa es la diferencia con los test que tenemos nosotros acá ya y son dos preguntas que tienen doble puntaje como les comentaba hace un rato treinta y ocho puntos o sea si yo tengo dos malas de doble puntaje por ejemplo ya me baja cuatro puntos al tiro más dos malas simples de un solo de un solo punto tendría seis puntos menos por ende de los treinta y ocho puntos quedaría con treinta y dos y estaría reprobando mi examen ya así que eso sería obviamente si me equivoco también en las tres de doble puntaje también voy a tener seis puntos menos quedaría con treinta y dos puntos y por ende estaría reprobando mi examen ya las preguntas de doble puntaje y olvides son las que tratan de alcohol y drogas ya todo lo que es ley emilia ley tolerancia cero velocidad todo lo que sea velocidad máxima permitida y sistemas de retención infantil ya esos son los tres temas de doble puntaje en la prueba y le van a aparecer tres preguntas de esas vamos entonces por el tema de informaciones importantes ya que trataremos en esta unidad informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y también vamos a ver los documentos que todo vehículo debe portar al momento de circular por las calles cierto ya lo primero que vamos a ver acá es cómo comportarse en caso de siniestro ya qué actitud debemos tener nosotros y cuáles son los pasos a seguir en caso de un siniestro la ley de tránsito obliga a detenerse a personas que han participado en siniestro de tránsito con o sin culpa en la causa ya siempre debemos detenernos si es que nos vemos involucrados en un accidente de tránsito en obviamente con o sin culpa en la causa tenga o no tenga la culpa yo sea yo el el culpable en este caso del 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 accidente o del siniestro o no ya siempre en el que resulten personas lesionadas o muertas ya para prestar ayuda si fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana siempre se debe dar cuenta siempre se debe informar a la unidad por a la autoridad policial de el siniestro el incumplimiento ya de cualquiera de estos por ejemplo no dar en cuenta a la a la unidad policial más cercana no bajarse cierto no detenerse después de un siniestro se sancionará dependiendo de los daños que cause ya cuál pueden ser las sanciones multas puede sancionarse con multas suspensión de la licencia inhabilidad perpetua perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva ya obviamente esto va a depender según las dos daños que se causen ya hay agravantes como por ejemplo conducir con alcohol ya daños por ejemplo materiales daños lesiones graves muerte todo eso obviamente va agravando y va a depender de la multa que me va yo me voy a ver sancionado entonces que debemos que deben hacer todos los conductores en caso de siniestro de tránsito lo primero tenemos que tenemos que hacer es detener la marcha de nuestro vehículo cierto detener la marcha de nuestro vehículo verificar que todos los vehículos estén detenidos prestar la ayuda que fuese posible al afectado ya en lo posible debemos ayudar a los afectados ya sea si hay lesionados por ejemplo lesiones graves graves y dar cuenta a la autoridad del hecho importante no dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito ya no dar aviso a la autoridad y fugarse de este caso del lugar del accidente es un delito que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir y además penas de cárcel efectiva de al menos un año ya porque si yo no doy aviso a la autoridad y me fugo ya se disculpen entonces esto puede como les decía puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir y además penas de cárcel efectiva qué hacer al detenerse para ayudar en caso de siniestro ya tenemos que tener presente los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa ya obviamente después de un siniestro después de un choque donde el vehículo se ve bastante afectado podemos tener algún problema y alguna fuga de combustible más alguna chispa del sistema eléctrico puede haber un incendio posterior cierto o simplemente pueden volver a chocar porque el vehículo después del del siniestro quedan muchas veces la autosía de una autopista por ejemplo quedan en medio cruzado y si viene un vehículo que no no viene atento a las condiciones del tránsito es muy probable que vuelva a chocar ya muchas veces se ha visto que después de un choque tiene tenemos otro choque al decirlo después ya entonces si yo me fugo y no doy aviso a la autoridad se presumirá mi culpabilidad inmediatamente ojo con eso ya que no se lo había dicho entonces tenemos que tener presente avisar a los demás con luces del vehículo y artículos reflectantes como el triángulo cierto encender las luces de advertencia utilizar el chaleco reflectante apagar los motores de los vehículos que se vean involucrados ya que no queden los vehículos funcionando los motores hay que apagarlos y es súper importante también no fumar después en el lugar donde hubo un accidente como les decía hace un rato puede haber alguna fuga de combustible cierto entonces fumar puede ser bastante peligroso primeros auxilios en siniestros de tránsito ante personas heridas deben procurar no moverlas no trasladarlas ni moverlas ya no debemos trasladarlas nosotros no debemos moverlas o por ejemplo yo subir a un herido por ejemplo en mi vehículo particular y tratar de llevarlo al al hospital no debemos hacerlo tenemos que siempre los heridos siempre deben trasladarse en los vehículos de emergencia sólo podrá mover algún herido excepcionalmente ante un peligro de incendio explosión o atropello ya solamente para salvarle la vida a la persona podríamos moverlo ante el peligro de un incendio por ejemplo de una explosión o de atropello hablarles con calma y darle seguridad en todo momento no asustarlos más por ejemplo siempre hay que tratar de hablarles con calma y darle tranquilidad evitar movimientos innecesarios mantener abrigada y cómoda la persona herida no abandonarlos a menos que ellos que lo haga para pedir ayuda y no les dé nada de beber ya no hay que darles nada de beber dice si se ha si se ha detenido la respiración limpia la boca del herido retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis dentales e incluso tierra libere su cuello de ropa o elementos que pudieran obstruir su respiración si es posible lentamente póngalo de lado podría mejorar su color y respiración y respiración ya si está inconsciente respirando el movimiento puede dañar más a una espalda lesionada por lo tanto mueva a la víctima solo en caso de peligro si la respiración se se dificulta o detiene repita el procedimiento anterior si está sangrando ya si está sangrando aplique presión sobre firme sobre la herida usando de preferencia un material limpio sin presión alguna y sin presionar algún cuerpo extraño que esté en esta ya por ejemplo puede tener algún algún pedazo del mismo vehículo cierto algún material sólido en la herida hay que evitar presionarlo ya si vamos a presionar sobre la herida para evitar la hemorragia cierto hay que tratar de que no haya ningún cuerpo extraño en esta coloque una venda o un paño largo ya entonces acá dice que como cómo ayudar a los heridos o lesionados ante siniestro no les dé alimento ni bebida no traslade a los heridos en los vehículos particulares como les dije hace un rato siempre hay que trasladarlos trasladarlos en los vehículos de emergencia y se trata de un motociclista no quitarle el casco ya porque al tratar de quitarle el casco a un herido motociclista podemos empeorar la situación cierto si tiene alguna una lesión en el cuello por ejemplo cervical puede ser peor aún ya aquí vamos a ver qué pasa con los siniestros con vehículos que transportan cargas peligrosas en las vías es posible encontrarse con vehículos que transportan cargas peligrosas como compuestos explosivos inflamables y corrosivos entre otros todos los vehículos deben llevar rótulos especiales que especificen lo que transporta todos estos vehículos de transporte carga si llevan cargas peligrosas deben llevar rótulos especiales que especificen lo que están transportando buenos días como por ejemplo radioactividad veneno líquido combustible o explosivos ya estos son los rótulos que debería llevar el vehículo en este caso el camión mayormente se se transportan en camiones dice Yasna profe quería agradecerle por sus clases a usted y a todo el equipo ya de nada Yasna hoy aprobé mi teórico felicitaciones Yasna felicitaciones que bueno que aprobó el teórico es un gran logro ya ahora prepararse para el práctico me imagino y ya es lo mínimo ya el teórico siempre es como lo más difícil así que felicidades y bienvenida al mundo de los conductores ya está el último paso qué hacer en caso de siniestro con un camión de transporte de sustancias peligrosas primero que nada mantener una distancia prudente evite ubicarse en la posición que el viento pueda transportar estas mismas sustancias hacia usted ya no fumen y encienda ningún tipo de llama volvemos con lo del del cigarrillo cierto que la gente muchas veces los fumadores sobre todo cuando se ponen nerviosos lo que lo que más quieren es fumar entonces ahí hay que tratar de controlarse cierto porque puede ser demasiado peligroso no solamente para el fumador sino que para todos encender obviamente un un cigarro en este en este tipo de de momento advierta a los demás usuarios del peligro de aviso a la autoridad competente informando que se que señalan estos rótulos acá tenemos un videito que pueden ver ustedes cuando estén analizando este tema dice disposiciones aplicables a los vehículos ya y aquí vamos a hablar un poquito más de las aplicaciones de los vehículos dice Yanna si igual me la asusto obviamente igual el tema el práctico es 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 un tema sobre todo para algunas personas pero hay que tomarlo con tranquilidad recuerden que tienen dos oportunidades así que vaya con todo nomás Yanna con toda la confianza hablando entonces de la posición aplicable a los vehículos los vehículos motorizados no pueden circular sin su placa patente no pueden circular sin usted no tienen su placa patente ya que es el distintivo que individualiza todos los vehículos cierto permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad certificado de seguro obligatorio de accidentes personales o SOAP certificado de revisión técnica o de homologación los que deben encontrarse siempre vigentes ya la revisión técnica o la homologación siempre deben encontrarse vigentes entonces todos estos documentos son obligatorios para poder circular en un vehículo ya el no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de circulación por la autoridad fiscalizadora quedando esta disposición de el juzgado de policía local que corresponda ya o sea yo sin me a mí me sorprenden circulando sin el permiso de circulación sin la placa patente sin el certificado de revisión técnica o homologación el vehículo va a ser retirado de circulación y va a quedar a disposición del juzgado de policía local lo cual lo va a derivar al corral en este caso correspondiente y eso obviamente aparte ya de la multa y todo el tema también conlleva un gasto adicional ya los corrales los cobran por día quien la placa patente única o ppu es el dispositivo que permite individualizar al vehículo son otorgados por el registro civil de identificación son únicas e intransferibles al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre y aquí hablamos de la nueva patente la nueva ley patente cero días ya antiguamente por ejemplo yo compraba un vehículo nuevo cero kilómetros yo podía circular sin la patente durante cinco días con la factura del vehículo ahora ya no se puede ya ahora es obligatorio incluso para automóviles nuevos contar con una placa patente a la hora de salir a la calle y en este caso van a ser las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlo junto con la con el automóvil que vendieron o sea desde el automotor al vehículo ya debe salir con su patente y el circular sin patente ahora es una falta gravísima y puede ser sancionado con multas que van entre 1.5 a 3 UTM y obviamente como toda falta gravísima una suspensión de licencia de 5 a 45 días y una mancha en una anotación en el en la hoja de vida del conductor ya aquí aparece el formato de la patente de acá de chile cierto esta es la patente el formato de patente que ojo la patente como dice acá es un documento fiscal cierto un documento único intransferible solamente puede ser la patente que nos entregan en el registro civil ya que se ha dado se han dado casos de gente que toma una patente cierto la modifica en el computador la imprime y la pega en la en el vidrio cierto o en un cartoncito y la ponen ahí en el auto ya eso no se puede hacer por ningún motivo eso sería en este caso un delito sería prácticamente adulteración o lo pueden tomar como que usted modificó alteró un documento público entonces eso no se puede hacer ya así que ojo con eso para que lo tengan claro ya pasando el tema de la patente vamos a hablar sobre el permiso de circulación que es el permiso de circulación es un impuesto anual que todos los dueños de vehículos motorizados deben pagar en las municipalidades ya en este caso el que entrega el permiso de circulación en la municipalidad esto se compra siempre en marzo si ustedes se han dado cuenta que siempre durante el mes de marzo la municipalidad instala alguno están vendiendo este permiso de circulación cierto para que la gente obviamente lo esté sea más fácil pagarlo que permite que los vehículos camionetas motos y otros y otros puedan circular de forma legal por las calles del país ya es el permiso de circulación como su nombre lo dice ya ahí nos entregan un certificado que es un documento que debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías ya aunque esté pagado yo siempre tengo que portar mi permiso de circulación y hay que me piden a mí para obtener el permiso de circulación tener comprado el SOAP o seguro de accidentes seguro aplicatorio de accidentes personales y revisión la revisión técnica al día ya siempre obviamente en estos mismos están que nosotros donde nosotros pagamos el permiso de circulación al lado están vendiendo el SOAP o el seguro aplicatorio de accidentes personales para poder pagar el permiso de circulación tengo que tener comprado el SOAP y la revisión técnica al día buen día pilar entonces yo tengo que siempre portar el documento que es este es como un comprobante pago es como una patente de algún local comercial es muy parecido ya que aparece la municipalidad la fecha donde fue comprado la placa única la patente el nombre del dueño de la razón social la comuna obviamente su domicilio el fondo el root y también aparecen los datos del vehículo como que de qué vehículo se trata la marca las puertas los kilos el chasis el número de motor el año el color dice ahí luis peña oiga profe ahora la mayoría de esos documentos los mandan por teléfono ahora o no claro o sea por ejemplo usted puede pagar el permiso de circulación por internet ya también puede comprar el SOAP el seguro obligatorio de accidentes personales por internet ya los podemos comprar obviamente pero también tenemos que imprimirlo y tener y tenerlo una copia en el auto siempre se debe imprimir y tener una copia en el auto ya obviamente también también hay gente que dice no yo lo tengo en el en el en el en el celular de manera digital ya yo lo muestro pero eso va a depender también de la persona que lo fiscalice del carabinero porque la norma dice que tenemos que tenerlo siempre arriba del vehículo bueno cada vez van van cambiando un poquito las cosas ahora se está hablando en algunas regiones de la licencia digital cierto entonces obviamente a medida que va pasando el tiempo cada vez más tecnología y más maneras de hacer las cosas pero hasta ahora tenemos que portar las todo lo que aquí nos está diciendo ya entonces como como les decía acá aparecen todos los datos del vehículo incluso la tasación la tasación es importante ¿por qué? porque según la tasación del vehículo es cuánto voy a pagar yo por el permiso de circulación ya si me según la tasación del vehículo es el monto que yo pago por ejemplo yo no voy a pagar lo mismo de permiso de circulación si mi vehículo está evaluado por ejemplo en cinco millones o si mi vehículo está evaluado en veinte obviamente la mayor tasación fiscal del vehículo es más lo que yo voy a pagar en el permiso de circulación. Ya por ejemplo cuando yo compro un vehículo cero kilómetro obviamente pago mucho más que después de que este vehículo ya lo tengo hace cinco años. A medida que va pasando el tiempo obviamente el vehículo se va desvaluando y yo voy pagando menos en el permiso de circulación. Por eso como dice Alejandra y también influye el año el vehículo obvio porque a medida que va pasando el tiempo ya su vehículo va siendo más viejo. Ya por ejemplo si se compra un vehículo 2024 ya no va a ser un vehículo del año quizás en tres años más. Va a tener tres años de uso. Por ende su tasación fiscal va a haber bajado. Ya así que a medida que va avanzando el tiempo obviamente va pagando menos en el permiso de circulación. Igualmente si usted compra un vehículo segunda mano cierto un vehículo quizás dos mil quince dos mil dieciséis no va a pagar lo mismo que si compra un vehículo dos mil veintidós dos mil veintitrés. Ya y este es el formato. Claro. Algunos vehículos viejos dices hubieron el precio debido a la tasación. Esto va a depender de la tasación fiscal de los vehículos. Ya. Y ahora vamos a hablar un poco de la revisión técnica que dice que es un chequeo general anual de los vehículos. Permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. Ya acá por ejemplo la revisión técnica no sólo van a verificar que el vehículo está en buenas condiciones no solamente les van a mirar los neumáticos los frenos cierto los vidrios que esté todo funcionando como corresponde el cinturón de seguridad también van a hacer una prueba de emisiones ya de emisiones de gases que va va a evaluar cuánto está contaminando su auto si su vehículo está contaminando está emitiendo más gases de lo que autoriza la norma lo van a lo van a rechazar también en la revisión técnica va a tener que revisar ahí por ejemplo el escape por qué su vehículo el catalítico muchas veces que por qué su vehículo está emitiendo más gases de lo que correspondería ya entonces de eso se trata la revisión técnica es un chequeo del vehículo que se realiza de manera anual ya cuando me toca a mí la revisión técnica ya el vencimiento de estos corresponde al último dígito de la patente ya esta sería el formato revisión técnica súper simple ahora es como un poco digital es así aparece la placa la placa patente cierto la firma electrónica y la fecha de vencimiento y como decía el último dígito de la patente única y mes que corresponde a practicar la revisión técnica si mi vehículo la la última letra de la patente termina en nueve me toca en enero si termina en cero en febrero en uno en abril dos mayo tres junio cuatro julio cinco agosto seis septiembre siete octubre y ocho noviembre ya así será la fecha de vencimiento de los vehículos sin embargo la revisión técnica también puede ser realizada el mes que precede al indicado ya qué es el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales ya ya hablando un poquito del SOAP es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país que tiene una validez de doce años ya este no hay que confundirlo con el seguro automotriz ya el SOAP el seguro obligatorio de accidentes personales no no es lo mismo que el seguro automotriz ya y aquí está la diferencia que cubre o a qué personas cubre el SOAP al conductor del vehículo obviamente y a las personas transportadas pasajeros del vehículo o cualquier tercero afectado en el siniestro de tránsito que haya intervenido el vehículo asegurado mediante SOAP ya esto por ejemplo no cubre daño a los vehículos esa es la diferencia porque el seguro automotriz que uno con contrata y que uno paga mes a mes ese seguro ese no es obligatorio es el seguro que va a cubrir daños ciertos daños materiales daños a terceros y todo ese tema acá por ejemplo el SOAP solamente cubre lesiones o muerte de las personas que se vean involucradas acá en el en el siniestro donde esté involucrado el vehículo asegurado cuáles serían los montos del seguro por muerte cubre hasta 300 UF incapacidad permanente total 300 UF incapacidad permanente parcial 200 UF gastos médicos y hospitalarios también 300 UF ya este como les decía este es el SOAP que uno lo compra al antes de pagar el permiso de circulación cierto se puede pagar por internet también se puede comprar por internet se puede comprar el en el momento de pagar el permiso de circulación en estos están también siempre tienen un localcito al lado para comprar el SOAP y se debe presentar o debe estar el SOAP ya listo para poder pagar el permiso de circulación ya y aquí obviamente el SOAP puede comprarse en estas compañías de seguro ya que son varias obviamente y va a aparecer desde cuando rige hasta donde rige el propietario del vehículo su root y la prima en este caso que el importe a pagar ya ya ahora que ya hablamos ya cuáles son los documentos obligatorios para aportar en el vehículo vamos a hablar un poquito de las responsabilidades del conductor cuáles serían las responsabilidades del conductor mantener su vehículo en buen estado cierto el vehículo mantenerlo en buen estado que todo funcione como corresponde la reacción teniga al día las mantenciones como corresponde cierto conocer y cumplir las normas del tránsito actuar con respeto por todos los usuarios de las vías en ningún momento ni en ningún caso comportarse de forma violenta ya esto lo hemos tratado en en el módulo de convivencia vial cierto que tenemos que mostrar respeto empatía y obviamente portar la licencia de conducir vigente y en buen estado ya importante que la licencia esté en buen estado todo elegible no puedo andar yo con una licencia toda toda deteriorada cierto toda rota la licencia tiene que estar en buen estado y ahora que estamos bien hablando un poco de la licencia de los conductores vamos a hablar de la licencia o sea de la de la responsabilidad de los conductores hablamos de la licencia de conducir obviamente que es el documento que autoriza para hacer uso de un vehículo por lo tanto es su obligación portarla siempre mientras conduce ya siempre tenemos que portar nuestra licencia de conducir mientras conduce mientras obviamente estamos circulando en las vías públicas excepto cuando ya tenemos algunas excepciones de no portar la licencia de conducir por ejemplo cuando esté retenida ya y en su reemplazo puede exigir exhibir disculpen un permiso provisorio otorgado por tribunales por ejemplo cuando yo me veo envuelto en un accidente de tránsito donde todavía no se individualizan los culpables cierto pero hay una investigación de por medio tribunales va a retener mi licencia y me va a otorgar un permiso provisorio ya no sé ellos van a ellos van a decir ya está esta investigación puede durar seis meses me van a entregar un permiso provisorio que va a decir que dura seis meses obviamente si es si la investigación se extiende yo voy a tener que ir a solicitar otro permiso provisorio más y así hasta que se establezca quien los culpables y las sustanciones de licencia en este caso ya si no tengo mi licencia y está retenida yo tengo que siempre recibir este permiso provisional y también una boleta de citación del juzgado yo cuando tengo mi licencia y estoy por ejemplo cometo una falta ya o una infracción en el tránsito y me pasan una multa a mí me retienen mi licencia me la carabinero me va a retener la licencia de conducir y en su reemplazo me va a entregar una boleta de citación al juzgado por ejemplo si a mí me infracción en el día de hoy veintisiete junio si el carabinero me cita a juzgado por ejemplo para el quince de julio esa boleta va a tener que va a decir abajo que habilita la conducción del vehículo obviamente que 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 habilita la licencia conducir retenida hasta el quince de julio ya ese día cuando yo ya me presenté a juzgado ahí van a ver si es que a mí me la falta que yo cometí conlleva una suspensión de licencia o no si no tiene suspensión de licencia yo voy a pagar la multa cierto y me la van a devolver me la van a entregar si es con suspensión de licencia desde ahí empieza a correr el tiempo de la suspensión desde el día de la citación por ejemplo yo voy el día quince pago la multa pero resulta que la la inflación que a mí me cursaron fue por velocidad a más de veinte kilómetros por hora de la indicada me van a suspender la licencia si el juez dice que la licencia va a ser suspendida por quince días desde el día que yo pagué la multa empiezan a correr esos quince días ya así que en este caso esas serían las excepciones para aportar la licencia de conducir que obviamente siempre tiene que haber un documento que la reemplace cuando se suspende la licencia de conducir bueno acá está la licencia obviamente la licencia el modelo de licencia acá en Chile dice qué clase obviamente habilita para conducir un vehículo en este caso la clase B el root la municipalidad los nombres los apellidos la dirección de la persona el la fecha de último control o del día que obtuvo la licencia y la fecha de control o sea cuando vence mi licencia ya y por el otro lado acá no hay una foto del otro lado de la licencia aparece un rectángulo que dice observaciones obviamente por ejemplo si yo en la licencia aparezco con lentes si yo di mi examen con con lentes ópticos va a aparecer atrás que debe usar lentes ya así que eso podrían ser como observaciones que le pueden poner ahí cuando se suspende la licencia del conductor la licencia de un conductor es suspendida cuando el titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol suspensión por tres meses en estado de debilidad o bajo influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas puede suspenderse hasta por dos años ya estos periodos se pueden ver aumentados en casos de reincidencia o si ocurre un siniestro y resultan personas colecciones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir ya no va a ser lo mismo obviamente que a mí me sorprenda carabineros conduciendo en estado de ebriedad solamente porque me detuvo en un control cierto no va a ser la misma suspensión que si por ejemplo yo en estado en el mismo estado de ebriedad causo lesiones menos graves en un accidente graves o muertas ya ya dice yo al bisprofe que sucede si yo gestiono o saco la licencia en otra municipalidad donde no corresponde a donde yo vivo actualmente ya por ejemplo si usted está sacando la la licencia no sé en una municipalidad x ahí le van a solicitar una dirección ya van a solicitar una dirección donde usted supuestamente vive cierto obviamente eso no lo van a corroborar no van a ir a la de la municipalidad no va a ir nadie a preguntar a sacar si usted vive ahí mucha gente lo hace por temas de comodidad por temas de rapidez de repente hay municipios que son bastante lentos entonces gente que lo saca no sé dónde vive la mamá yo por ejemplo las milicencias las saqué en mi domicilio laboral antiguo que era en Providencia ya ahí en Providencia si admiten gente que trabaja en Providencia para sacar la licencia de conducir te aguantan el domicilio laboral pero según la ley uno una vez que ya cambia el domicilio debería cambiar también la licencia de conducir y debería ir por ejemplo si yo ahora si ya yo no estoy trabajando en Providencia debería acercarme a mi domicilio a la mi municipalidad y cambiar la dirección ya deberíamos hacerlo eso obviamente tiene un costo me van a cobrar por cambiarlo pero la norma dice que yo debería tener una licencia la licencia según donde yo vivo ya obvio eso es muy eso no 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 sé si es un trámite administrativo Ángela no es algo que usted por ejemplo la otra municipalidad le van a hacer prueba o algo no usted ya sacó su licencia no se hace todo de nuevo Alexis no no se hace nada de nuevo solamente es un trámite administrativo nada más ya pero obviamente como le digo le van a cobrar y mucha gente no lo hace porque no fiscalizan mucho eso ya una vez a mí bueno yo he trabajado de conductor mucho tiempo antes trabajaba ocho horas diario en la calle obviamente me paraba carabinero a cada rato yo una vez yo tenía una licencia de mi domicilio antiguo y el carabinero me preguntó a mi domicilio me dijo usted dónde vive yo le dije mi domicilio actual que es actual en ese momento me dijo por qué su licencia dice lo anterior y yo le dije que antiguamente vivía ahí y que no había realizado el trámite me dijo ya tiene que hacerlo ya eso me eso me pasó a mí la la experiencia mía ya me dijo que tenía que hacerlo hágalo lo antes posible no me sacó una multa no más que más que la la recomendación fue esa ya no conozco a alguien que le hayan sacado una multa por eso pero la norma de la ley dice que debe la 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 licencia debería ser según el domicilio donde yo vivo porque en caso de cualquier cosa una notificación o algo va a llegar en el domicilio que está la licencia ya por ejemplo si ustedes tienen el domicilio en la casa de su mamá no habría problema porque lo van a notificar ahí pero por ejemplo si es un domicilio donde usted arrendaba las notificaciones van a llegar a las personas que están viviendo ahí ahora eso más que eso sería como el problema ya ya entonces como les decía estos periodos se van a ver aumentados en caso de reincidencia si me veía más de una vez cierto conduciendo bajo la influencia del alcohol o en estado de debilidad o si en el accidente en el siniestro hay hay lesiones ya lesiones graves graves o sea lesiones menos graves graves o personas muertas ya incluso ahí ya puede haber una inhabilitación de por vida para conducir ya también la licencia se puede suspender entre cinco y cuarenta y cinco días cuando su titular resulta responsable de una infracción gravísima ya con infracciones gravísimas la licencia puede ser suspendida entre cinco y cuarenta y cinco días a mí siempre siempre me ha tocado que me una vez me me sacaron una multa como les comentaba yo trabajaba mucho antes la calle todo el día entonces uno se ve más expuesto obviamente igual era un poquito más maduro yo empecé a trabajar de chofer desde a los dieciocho años entonces obviamente todavía no está no tenía la madurez suficiente que requiere la conducción y gracias a Dios nunca tuve un accidente grave pero sí obviamente me sacaron algunas multas y siempre me suspendía por quince días las dos veces que me sacaron una infracción gravísima fue por quince días ya obviamente el juez ahí puede variar entre cinco y cuarenta y cinco pero más o menos lo que lo que se ve la multa ya y en qué cuáles serían inflaciones gravísimas conducir haciendo uso de celular a menos que se trate de un sistema mano libre cierto también exceder en más de veinte kilómetros por hora el límite de velocidad máxima no detenerse ante una luz roja o semáforo o sea luz roja el semáforo no detenerse ante una señal paren llevar menores de doce años en los asientos delanteros llevar menores de ocho años inclusive o estatura de ciento treinta y cinco centímetros y treinta y tres kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil ya todo lo que trate de sistema de retención infantil es gravísimo ahora ya y acá el tema de velocidad para que sea gravísimo hay que exceder en veinte kilómetros por hora el límite de velocidad máxima o sea si yo voy en una zona de cincuenta me pillen a setenta y un kilómetros por hora sería una falta gravísima ya de igual modo una licencia suspendida por acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de doce meses por ejemplo si yo tengo dos infracciones graves durante un año me van a suspender la licencia también ya o dos gravísimas también o sea si tengo dos gravísimas durante un año aparte de las dos suspensiones que voy a tener con las infracciones gravísimas voy a tener una segunda una tercera suspensión por haber acumulado dos infracciones gravísimas durante un año vale serían infracciones graves bueno acá la mayoría son graves o sea la mayormente son graves las infracciones o la mayor cantidad de infracciones que puedan haber en el tránsito son graves dice conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas exceder entre once a veinte kilómetros por hora el límite de velocidad máxima conducir un vehículo con licencia distinta a la que corresponde ya esto es eh 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 crucial acá también dice que es grave conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponde pero si el vehículo requiere licencia profesional para su conducción la falta es aún más grave ya por ejemplo que sería grave quizás conducir un una moto con licencia clase B eso podría ser grave ya pero si usted con licencia clase B conduce un vehículo que requiere licencia profesional ahí el tema es otro ya incluso ahí se va se va a ir detenido por ejemplo le van a quitar el vehículo van a sacar el vehículo de circulación y usted va va a ingresar a control de detención si usted por ejemplo está conduciendo un taxi con la licencia clase B aunque no lleve pasajero ya lo van la pueden detener y la pueden llevar detenida lo mismo que un camión por ejemplo un vehículo que cargue más que que su peso bruto vehicular sea más de tres mil quinientos kilos también con licencia clase B también podría ser un motivo de que el vehículo sea retirado y usted pase al control de detención es un delito ya conducir vehículos de licencia profesional con licencia no profesional sobrepasar o adelantar otro vehículo en un puente viaducto túnel o cruce ferrovial al aproximarse a estos sobrepasar por la verma eh conducir sin cinturón de seguridad es grave ya acá dice que conducir un vehículo sin placa patente esto está desactualizado porque conducir sin placa patente ahora es gravísimo ya voy a notarlo acá para para actualizarlo desobedecer las órdenes de un carabinero es grave ya aunque muchos pensarán que eso podría ser gravísimo si un carabinero a mí me detiene y yo no paro es una es una falta grave no respetar los signos y señales que rigen el tránsito con excepción del pare y las luces del semáforo obviamente porque eso ya sería gravísimo conducir una motocicleta tomándose de otros vehículos que se encuentran en movimiento conducir en contra el tránsito conducir por la izquierda el eje de la calzada o contra el tránsito cierto estacionarse o detenerse en un vehículo de un dentro de un cruce puente túnel estructura elevada paso bajo nivel o una cuesta o una curva del camino estacionar o detenerse en la verma no respetar derecho preferente paso virar de forma incorrecta conducir un vehículo con su sistema de dirección o frenos en condiciones deficientes conducir un vehículo sin luces conducir un vehículo con o uno o más neumáticos en mal estado conducir un vehículo cuya carga de pasajeros tuya la visión del conductor hacia el frente atrás al costado o impiden el control sobre el sistema de dirección frenos o seguridad no bajar las luces en carretera ya al enfrentarse a otro vehículo cierto al enfrentarse o acercarse por atrás no detener el vehículo antes de cruzar la línea férrea dice no portar un certificado del seguro obligatorio de siniestros causados por los vehículos motorizados en el permiso de circulación vigente infligir la norma sobre la emisión de contaminantes y conducir sin revisión técnica vigente ya obviamente no portar el seguro el seguro o permiso de circulación aparte de la falta de la multa grave el vehículo va a ser sacado de de circulación ya no es solamente la multa no piense algo estoy con el permiso de circulación vencido tal una multa grave nomás pago una UTM y media no no es solamente eso el vehículo va a ser retirado de de circulación lo mismo que decir la revisión técnica vigente ahora también ya y infligir la norma sobre emisión de contaminantes esas serían las multas graves también y pasando sobre las multas dice cuál cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de diecisiete años ya todos sabemos que un joven de diecisiete años puede obtener licencia de conducir clase B siempre que cuente con autorización de sus padres apoderados o representantes legales y que haya aprobado un curso en una escuela de conductores en este caso para 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 la persona el joven que quiera sacar su licencia antes de los dieciocho es obligación haber realizado un curso en una escuela de conductores ya hasta que el menor no cumpla dieciocho años deberá conducir siempre acompañado en el asiento delantero por una persona que tenga licencia de conducir que habilite obviamente la licencia de vehículos utilizados para la clase B y que tenga por lo menos cinco años de antigüedad ya el conductor tiene que tener mínimo clase B pueden tener clase B o licencias profesionales obviamente que habilitan también la conducción clase B y tener cinco años de antigüedad ya solamente las licencias clase B y las profesionales habilitan lo mismo ya no quiere decir que la clase C habilite conducir un auto ojo la clase C es para moto lo mismo que la clase D que es para maquinaria ya la clase B es para vehículos y las licencias profesionales obviamente también habilitan conducir vehículos clase B y esta persona debe tener cinco años de antigüedad mínima para poder acompañar a esta a este joven dice aquí tránsito y medio ambiente es importante recordar una adecuada educación vial permite el desarrollo de una conducción segura que en base que es base de la conducción eficiente todo ello contribuye a una mejor convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente estamos todos claros que el vehículo motor de combustión interna cierto contaminan ya el vehículo diésel el vehículo bencinero el vehículo a gas todos estos vehículos contaminan entonces cómo contaminan los el medio ambiente de los vehículos porque él emiten todos estos elementos contaminantes ya óxido de carbono óxido nítrico hidrocarburos anídrico carbónico plomo y dióxido de azufre acá tenemos el efecto en las personas los síntomas de intoxica de intoxicación por estos elementos y el impacto medioambiental que producen ya y cómo impacta nuestra forma de conducir en la emisión de los gases tenemos que tener claro que altas velocidades se producen más se producen grandes emisiones de contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible a velocidades bajas los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes obviamente y las fuertes aceleraciones también aumentarán la emisión de contaminantes todo esto aparte de emitir más contaminantes obviamente vamos a gastar más combustible esto atentan contra la conducción eficiente todas estas todas estas conductas si sobre el vehículo sale muy humo muy negro por el tubo escape puede ser que el filtro de aire esté sucio porque porque va a estar ingresando menos aire a la cámara de combustión y vamos a estar quemando quizás mucho combustible cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestro vehículo evitando aceleraciones bruscas realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas frenando suavemente evitando la circulación por vías congestionadas y sin sobrecargar el vehículo ya acá tenemos unos vídeos también de tránsito de medio ambiente y estaríamos terminando el tema del día de hoy ya acá tenemos un vídeo también de la profe vale donde explica un poquito también un poquito mejor para la gente que no quiere leer acá este tema la profe vale acá lo explica completo ya así que espero que les haya quedado claro acá el día de hoy tenemos bastantes preguntas también aquí por ejemplo del tema de hoy pueden aparecer bastantes preguntas ya por ejemplo el SOAP qué es lo que cubre el SOAP cuáles son los montos por ejemplo el permiso de circulación la patente tenemos bastante bastante información que podría aparecer como pregunta el día del examen ya ya no por la hora no alcanzamos a hacer un test pero si ustedes quieren realizar un test de este tema pueden realizarlo cierto nos vamos aquí al home nos vamos al recuadro de informaciones importantes pueden volver a leer el tema o pueden realizar un test del tema ya dice profe una pregunta en el examen práctico es recomendable pasar un reductor de velocidad imagino que un resalto en qué marcha primera o segunda ya eso va a depender de la velocidad ya si usted ya va en ya va en en circulación en segunda estaría bien ya en segunda pero si usted obviamente está recién saliendo con el vehículo y va recién ponerlo en movimiento y va a pasar el resalto tiene que ser en primera pero el resalto debería pasarse en segunda ya por ejemplo yo si vengo en movimiento vengo a 20 kilómetros por hora no debería poner primera yo debería mantener la segunda o bajar a segunda en este caso ya así es que por algún motivo voy en tercera pero debería ser en segunda alejandra dice profe que se ve en las clases de las 10 a las clases de las 10 nosotros hacemos un test ya no es no es una clase en sí es una análisis de un del test diario ya es una análisis del test diario donde nosotros resolvemos la la las preguntas de este test si es que hay alguna duda obviamente explicamos un poquito porque es la respuesta correcta así que eso se hace en la clase de las 10 el test diario obviamente este test también queda grabado ya es el test del día yo te voy a mostrar un poquito por ejemplo vamos a exámenes test licencia vamos a iniciar los test y aquí está el test del día por ejemplo el test del día de ayer se revisan acá y aquí hay una camarita y ahí está la grabación del test si no lo alcanzan a ver si no lo alcanzan a ver en vivo lo pueden ver grabado cierto entonces ahí ponemos play y el test de ayer fue realizado por el profe david cierto entonces todos los días este test va quedando grabado eso es lo que se ve a las 10 la gente que lo quiere ver en vivo cierto hacer alguna pregunta alguna tener alguna duda si no también lo pueden ver grabado eso es lo que se hace a las 10 ya así que como les comentaba pueden realizar un test del tema cierto vamos a dar home informaciones importantes practicar test acá justo en el en el recuadro del tema que corresponde y me va a dar un tema cierto un un test exclusivo de preguntas solamente del tema que tratamos ya voy a un modo aprendizaje y vamos a ir viendo me preguntando obviamente del swap que vimos hoy día cierto preguntas sobre el swap seguro obligatorio de qué hacer en caso de accidentes cierto el tema de las infracciones y todo lo demás ya así que los dejo invitados para que sigan realizando test para que sigan estudiando las las personas que aprobaron ahí su 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 examen felicitaciones los que van por segunda vez también que ahí sigan estudiando vayan con toda la con toda la confianza nomás pero obviamente sigan estudiando sigan haciendo test sigan leyendo el temario y que les vaya todo muy bien que tengan un excelente día nos estaríamos viendo en la siguiente clase ya de muy bien hasta pronto conocido digo digo bueno no